Vamos a eliminar lo que es el patrón, la contraseña, el bloqueo de pantalla de este dispositivo Vamos a utilizar lo que es un proceso fácil y sencillo Recomendación, ver el video tutorial paso a paso para que pueda solucionarlo Lo primero que vamos a hacer es apagar el dispositivo Vamos a apagar el dispositivo Lo sostenemos para que se pueda apagar Listo, ahora vamos a esperar 5 segundos que esté apagado Ahora vamos a presionar botón de encendido primero Sostenemos el de encendido primero Contamos 3 segundos y sostenemos el de volumen abajo Vamos a presionar encendido, contamos 3 segundos Sostenemos el de abajo antes de que encienda Cuando ya encienda, soltamos el botón de encendido Y automáticamente vamos a entrar al modo Recovery Ahora le damos donde dice WIP Data Factory Reset Con botón de encendido seleccionamos Bajamos y con botón de encendido volvemos a seleccionar Y para reiniciar el dispositivo la primera opción con botón de encendido Pero digamos que te quedas con la cuenta de Google En la descripción del video y en los comentarios Vamos a dejar métodos para poder solucionar lo que es la cuenta de este dispositivo Un proceso fácil y sencillo Recomendación, ver el video tutorial hasta el final ¡Gracias!